Mascotas al Parque 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 Yo ya tenía uno y pues ahora tengo las perejitas y son unos perritos muy amados y felices. Me encanta que le des la oportunidad a una mascotica adoptando. Adoptar es yo creo que uno de los actos más bonitos, es el amor más puro y es dejarse también contagiar del amor de estos peluditos que llegan de verdad a llenarnos de energía y de amor. Total, de acuerdo. Te voy a pedir que te quedes aquí en la línea, gracias por ser parte de nuestra familia porque te vamos a dar una anchetica de productos de aseo para nuestras mascotas. Así que nuestra productora que está ya juiciosa tomando las llamadas te va a tomar todos los datos. Perfecto, muchísimas gracias, y no, ojalá puedan volver a hacer los programas para que vayamos con las mascotas. Así va a ser, créeme que desde Telemedellín estamos esperando que todo mejore para que ustedes puedan venir aquí a nuestro Canal Parque porque este Canal Parque es pensado para ustedes, para sus mascotas y para todas las personas que hacen parte de nuestra familia porque en Telemedellín aquí te ves. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, feliz día. Feliz día. Sara, ese último mensaje para todas las personas que nos están viendo, para quienes tienen mascotas, acerca de los accesorios, qué accesorios infaltables, digamos que muchas veces decimos, bueno, un gorrito, pero hay algunos que definitivamente debemos tener para cuidar a nuestras mascotas. Totalmente la placa de identificación, y más en diciembre que hay pólvora, pues y este tipo de eventos, creo que es lo más importante que las mascotas tengan su identificación porque ninguno está exento a que nuestra mascota se pueda perder, entonces creo que ese es el accesorio más importante que debemos tener en la mascota. Es un mensaje muy bonito y es un mensaje muy importante porque durante este mes, como le decía Cristian, en Telemedellín estamos comprometidos con decir no a la pólvora, y queremos que ustedes también se comprometan, pero también es saber que nuestras mascotas se afectan y que para que los podamos cuidar hay que poner entonces un granito de arena, tener esa plaquita de identificación, tratar de no soltarlos en la calle, tratar de no tener la puerta abierta. Algunas recomendaciones que les damos aquí para protegerlos.